Aplauso a quienes se enfrentan el COVID en México todos los días. Muchísimas gracias al personal médico y a los oficios que lo están haciendo. Nuestro agradecimiento y respeto a ustedes. Gracias de verdad por lo que hacen. En estos días, Potro, Soli, que hemos tenido los peores días de contagio. Fíjate, Potro, ya ves que estamos cambiando el staff cada semana. Una semana viene el chino con su staff. Igualmente, Potro, gracias. Otra semana, desafortunadamente, viene Rivas. Toda la semana viene Potro, vienen varios. Oye, también, te pusiste unos gogles. A ver, señora, señor, perdón. No, 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 pero es que esto sí no lo puedo permitir. Oye, no vienes a nadar, hermano. Si no es buceo. Oye, es neta, son los gogles. Oye, ¿no es snorkelear? No, pero es protección, mirá. Es protección. ¿Y las aletas? Las aletas, te hubieras traído las aletas. Acércale el micro. Y el flotis. Ahorita empieza con esto. Mañana ya con flotis. Al rato ya va a traer las aletas. Oye, nada más que sí dale una limpiadita, ¿no? Dale una limpiadita. Aquí a la cámara 3. ¿Qué te cuesta, Rivas? Una limpiadita también. ¿No? Es que traigo los tamales palientes. Oye, el patito de... Bueno, ya... Oye, con el que limpia lo del aceite. Con lo que limpia lo del aceite de su coche para ver los niveles. ¿Te pasas? O sea, si no te da COVID, por lo menos es una infección en los ojos, ¿no? Ándale, pues. Muchas gracias. Este, bueno, pues sí. Hay que buscar la manera, ¿verdad, Rivas? Hay que buscar la manera de prevenir. No, pues él quiere traer sus gogles, ¿qué? Oye, ¿y las aletas para qué? Pues también para prevenir el hongo. El hongo, el hongo que ahorita está dando mucho. ¿No? El hongo porque está dando mucho. Bueno, señora. Y esa fue la idea del cambio de staff. ¿Por qué era, Potro? ¿A qué íbamos? Porque hay mucho contagio. Porque hay mucho contagio. Ah, eso íbamos a decir. Sí. De la semana que ha pasado a la de ahorita, Potro, pues más de 10 mil contagios. Más de 15 mil contagios desde la última vez que nos vimos tú y yo. Sí. Una semana con muertos por día que se cuentan por cientos, que se han contado cada día por cientos y que nos tienen preocupadísimos, la verdad. Muy, muy preocupados. Este, a sus familias nuestro más sentido pésame, por supuesto. Ahora, los cuentan a los contagiados y a los fallecidos, señora y señor, usando un modelo de muestra, enigmático, misterioso. Es un modelo de muestreo que yo no sé si usted tenga el detalle de en qué consiste este modelo de muestreo. Es decir, ¿cómo están haciendo la muestra de los contagiados? ¿Cómo están haciendo la muestra de los fallecidos? ¿Cuál es el modelo matemático que están usando? Es un enigma.